hola hola mis chulas que tal como están bienvenidas una vez más a este nuestro canal mujer de hoy 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 y me da muchísimo gusto que nuevamente estemos juntas ustedes y yo aquí en nuestro canal y sobre todo porque este es el primer vídeo que estoy grabando una vez que me he recuperado del dengue además de que le llovió a mi milpita y también me dio catarro ay es que bueno me llovió pero ya estoy bien de hecho ahorita acabo de tener un problema con el micro entonces estaré esforzándome en hablar fuerte para que ustedes tengan pues buen sonido ok bueno ya leyeron en el título también que en esta ocasión les traigo tan ropita de tianguis ropita de paca ok y para que este vídeo empiece es necesario que ustedes me acompañen a decir que empiece la fiesta claro que sí bueno mis chulas como les decía estoy media tosijosa todavía tengo la voz así media rara pero aquí esforzándome pero con mucho gusto y mucho cariño ya para que empiece yo mis días lo más normal posible y miren qué bonito está está muy soleado me siento bien ya no tengo fiebre ya lo menos de dolor y dije es momento porque hay que ponernos ya estas prendas bueno les voy a aclarar que yo compro en el tianguis de chamilpa ese tianguis tiende a ponerse miércoles y domingo en él vas a encontrar de verdad que hay artículos así premium porque hay bolsas de marca zapatos de marca y todo es como en islas que tienes que buscar y buscar y buscar y buscar mi chula no hay precios que no son nada económicos sobre todo en los en las en las islas que tienen de ropa de premium ya que ahí encuentras ropa muy muy de moda a excelente precio pero además nueva igual vas a encontrar islitas de 25 pesos de 15 pesos pero en su mayoría es lo que yo me he dado cuenta no es ropa muy actualizada no deja de ser nueva porque también encuentras ropa usada pero esas islas que de repente tienen de 25 de 20 de 3 por 100 y así es ropa no muy actual entonces qué pasa pues que termina llenándote de ropa si económica pero en mí no me hace sentir muy a gusto ok así es que bueno en esta ocasión como mi cachorrita está de vacaciones nos dimos vuelo y yo creo que bien me van a salir unos dos vídeos de de ropita de tianguis entonces ahora les voy a hacer el primero y miren yo me pongo lo que compro este vestidito es un vestido realmente bonito negro sin manga y es a me llega un poquito más abajo de la rodilla también este estuvo a muy buen precio entonces de qué se trata cuando vas tú a la paca de miren ta 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 brasear y ponerte así bien ponchada ahora también hay puestos que tiene su ropa acomodada a esa le llaman ropa ya escogida y tiende a tener un costito más alto entonces bueno en la situación es no desesperarse buscar buscar calidad costo y tu gusto siempre a tu gusto ok así es que bueno ahora tengo de varios precios compré en cuatro piezas por 100 pesos y bueno fueron cuatro blusitas que ya saben también yo no me importa si son que si chicas que si medianas yo me las les pongo algunas un accesorio un cinto lo que sea necesario y ya las hago diferentes entonces bueno miren es así esta tiene el botoncito aquí al frente me gustan las tonalidades creo que con un maquillaje bastante fuerte o natural te va a quedar bien bonito la manga es aquí debe ser tres cuartos pero a que queda casi manga larga es una talla en mediana pero parece grande pero como les repito no me interesa porque yo me la puedo poner así como versáis con un cinturón y combinarla de muchas maneras aquí está esta es la primera de cuatro por cien pesos también esta playerita así como muy muy básica vean ya todo está lavada también porque de repente parecen chicharrones así miren también traía su etiqueta y toda la cosa tiene algodón por supuesto vean es esto así es así como pues muy normalita de las que tiendes a ponerte con jeans con short con chamarrita casual para andar en casa que sé yo y me gustó bastante ok bueno esta es nuestra tercer prenda de 25 pesos y vean es una blusa también muy sencilla pero así como esas que a mí me gustan ya saben bien holgaditas me gusta la variedad de colores trae un verde neón que lo puedo le puedo poner de accesorio alguna arete neón o cosas así no me encanta la manga porque no tiene aquí un elastiquito pero nada que una liga no pueda solucionar ya saben te pones aquí la liguita luego la haces así aglobadita y pues ya la solucionaste vean es de gasa porque es transparente obviamente igual que la primera nada de algodón pero está bonita esta me gusta esta que les voy a mostrar me encanta me fascina pero el color vean el color por favor está precioso ya vieron también es una manga tres cuartos y esta es manguita tres cuartos está muy bonita tiene transparencias pero está más que ponérmela como una blusa formal me gustaría así ponérmela solo por encima con una blusita hacia abajo y hacerle hacer algo diferente con ella había muchas más pero la verdad no es no era lo que me agradaba esta me gusta porque también contiene algodón y necesitaba una cuarta prenda entonces dije bueno pues está así desabotonadita y con algo abajo y ya saben pues está muy padre también muy sencilla muy muy clásico el modelo pero muy bonito 4 por 100 ok bueno esto que les voy a mostrar tuvieron un bueno esta es la única que es de precio diferente vean esto vean esto vean esto bien yo la verdad es que también no me fijo en las tallas vean qué bonita que está aquí tiene elastiquito es transparente toda la manga pero por dentro tiene un forrito miren tiene un forrito vean está muy completa porque no tan sólo tiene el forro por la parte de enfrente sino todo tanto frente como espalda excepto las mangas entonces dije no pues esta yo la quiero y a ver cómo me la voy a estar arreglando digo no le veo ningún problema aquí tiene como repujadito vean toda la parte de aquí está bien bonita me gusta también muchísimo la combinación y pues bueno vamos a ver cómo no la vamos a andar poniendo está súper linda y es así tuvo un costo de 50 pesos pero la verdad que la calidad de si se ve diferente se ve muy muy diferente y vean 50 pesos esto ya fue en otro puesto porque me quedo en uno y claro que hay para todos los costos pero nada como andar explorando y todo el asunto ok estos son algunos vestiditos que nombre pero que suerte ese día la blusa anterior tampoco es algodón les recalco mucho eso porque a mí particularmente me encantaría que todo fuera de algodón pero en esta vida no todo se puede no todo se puede y bueno pues aquí está mi tarán es un vestido mi estilo rosy mujer de hoy aquí tiene un ligero corte tiene como una costura en b esta es la manga vean es una manga sueltecita no tiene elástico ni nada es como por acá y lo que más me gusta es esto vean cuánto holand tiene ya vieron tiene mucho vuelo y son holandes muy pequeños yo cuento uno dos tres cuatro cinco lanes miren de aquí aquí son cinco lancitos y la verdad es que el modelo está muy casual muy fresco este 100% algodón y vean preciosos preciosos 60 pesos donde cuando como díganme para ir lavadito lavadito ay este también me encantó vean qué precioso está este vean es un tono pareciera un rosa viejo saben miren y tiene estos en relieve las bolitas son como peluchitos no sé como tejido vean es en relieve totalmente cada lunarcito que tiene es muy parecido a ello al anterior y vean bien bonito bonito también sólo que éste sólo valga la redundancia sólo tiene dos solanes sólo dos solan citos esta es la parte de enfrente aquí está la parte de atrás que tiene un botoncito muy parecido al otro ya vieron ahí está este me encantó ya me lo quiero poner ya me lo quiero poner claro que sí ok pues aquí tenemos otro vestido que me costó 60 pesos y este fue mi favorito de esta compra bueno de vestidos y este fue uno de mis favoritos vean listo vean qué precioso vestido todavía trae aquí sus cositos para lo del gancho ya saben miren qué bonito está trae en lo de la copa por si no quieres usar sostén vean lo trae así y bueno pues ya tú lo acomodas así bien mono si no es necesario no te pongas sostén para que tú estés cómoda es así es totalmente suelto y aquí tiene un pequeño lan y miren sus botones vean sus botones de madera ahí están miren botonadura de madera hay este me encantó me gusta cómo me queda por supuesto que si vean qué bonito está este solamente es una cinta que simula un nudo pero qué viene cosido miren ahí está ahí está ya no se puede desamarrar porque esto viene bien cosidito ok y pues bueno este vestido me encanta el modelo me gusta muchísimo cómo se me ve ahí está entonces tenemos aquí ya tres vestidos ok bueno este todavía tiene etiqueta por alguna razón no lo metí a la lavadora vean qué bonito ni modo que le dijera que no por 60 pesos nuevecito no pues como creen es muy transparente más bien pareciera una salida de playa salida de alberca que se yo muy fresco también 100% algodón está así miren ahí anda la etiquetita y además tiene sus tirantes para que tú los ajustes ahí está tú que si grande no 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 que mejor más chico y así vean está bien bonito muy fresco muy tropicalón también y bueno es como una batita así muy muy fresca nada pegada trae espiguilla miren trae espiguilla aquí verde y rosa espiguilla verde espiguilla rosa aquí tiene también una como color melón verde y azul porque este es otro tono a diferente al rosa y bueno este también me gusta bastante dije no pues este me lo voy a llevar como de que no se vea así enorme vean enorme pero ya puesto pues como una batita y eso muy padre ok otra prenda que me costó 60 pesos y este también ni la pensé porque me gustó el modelo me gustó la tela no es un no es algo muy antiguo porque a veces hay ropa muy económica pero la verdad de modelos antiguos miren esta es la cintura bastante ancha es un pantalón recto totalmente ahí está y miren lo que tiene al frente tú le puedes ajustar aquí con estas agujeta esta agujeta y te queda bien bonito horma muy bonito 60 pesos dije yo lo quiero mi color favorito es el tono azul en casi todas sus gamas o en todas sus gamas pero mi combinación perfecta siempre si será blanco con negro así es que vean dije nombre este me queda pero ni mandado a hacer y bueno la última pieza esta es una estrella por calidad por costo porque hacía tiempo que yo quería una prenda así igualita miren tran esta chamarra blanca 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 está bien bonita cuánto creen que me costó cuánto creen que me costó a ver hay más o menos pues que me cuesta 80 pesos esta me costó 80 pesos estaba en la isla de ahí tienen los cartones de lo que te cuesta que si te llevas tres por cien que cuatro por cien y así 80 pesos vean está preciosa nuevecita me encanta yo no tengo chamarra de mezclilla estrés blanca y hace mucho tiempo yo ya tenía ganas la verdad de comprarme algo así eso fue en cuanto a los mejores precios que encontré en esta ocasión que fui al tianguis porque encontré también más vestidos y cosas así pero bien bonitas también y a muy buen costo mis chulas ok pues que creen mis chulas díganme que creen pues si hemos terminado este vídeo de compras de tianguis compras de paca espero que les haya gustado pero sobre todo que les haya entretenido no olviden mis chicas y chulas de hoy tururú tururú que tenemos una cita a las nueve de la mañana en un próximo vídeo hoy por hoy te dejo millones de besos millones de bendiciones bye bye chao chao adiós